Google anunció que abrirá un canal de YouTube dirigido especialmente a desarrolladores chinos de tecnología. Esto no tiene nada de especial, salvo que YouTube está bloqueado en China, tal como el motor de búsqueda de Google y la tienda de Android. ¿Por qué Google hace esto entonces? Este es un nuevo episodio de la tormentosa relación entre esta empresa y las autoridades chinas. De hecho, entre 2005 y 2010, el gobierno censuró los resultados de las búsquedas de Google. Las autoridades chinas intentaron hackear cuentas de Gmail de opositores, por lo que Google desvió el tráfico a Hong Kong, lo que produjo que el buscador desapareciera en China continental y que Baidu, su símil chino, sea hoy el más usado. Esto no quiere decir que Google esté ausente de China. Android es el sistema operativo más grande y los programadores pueden desarrollar aplicaciones para la tienda y venderlas fuera del país. Mil millones, 500 mil usuarios de internet siguen siendo un mercado imposible de abandonar.